Grupo de Oro Presenta Personal de la Policía Federal detuvo a seis elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Guaniqueo, quienes presuntamente formaban parte de un grupo de delincuentes dedicados al robo de camiones de carga. Los agentes, según la información proporcionada por fuentes policiales, fueron trasladados al cuartel de la Corporación Federal en Morelia. El arresto se efectuó por la mañana en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de aquella población, Agencia Cuadratín.